El Museo del Ferrocarril de Guatemala es un lugar que seguro tú ya conoces, o al menos ya has escuchado de él. El caminar entre sus vagones y reliquias, la historia de Guatemala de antaño, cobra vida. Pero como ya has de imaginarte, esta noche hablaremos a profundidad de sus leyendas. Anteriormente, Wendy Lapixi y yo hicimos lo que cualquier equipo de investigación debía hacer. Nos dimos a la tarea de platicar con uno de sus guías, quien nos relató muchas anécdotas e historias del lugar. Si no has visto esa entrevista, en la descripción te dejaré el enlace para que lo hagas antes de ver este trabajo. Por ahora, junto al equipo de relatos paranormales, vamos a recorrerlo de noche. Esto gracias al apoyo de FEGUA, por lo que te pido que por hoy tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. Capítulo 5 De noche, en el Museo del Ferrocarril 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 de Guatemala, un lugar bastante bastante emblemático, un lugar que nos han pedido mucho que visitemos la verdad estamos muy contentos ya que FEUA nos dio la autorización de venir a hacer una pequeña grabación acá, también nos permitió platicar con uno de los guías que fue el video anterior que ustedes vieron, eso mismo pues encierra muchas leyendas que vamos a investigar esta noche, Luna ¿cómo estás? emocionado, ¿qué te puedo decir Julio? creo que es el momento de hacer una investigación en este lugar y pues mostrarles con veracidad este contenido que seguramente lo van a disfrutar desde casa, desde ¿dónde estén? ¿dónde estén? hay algo raro ahí fíjense que acabamos de entrar y se han escuchado varios ruidos pero vamos a tratar de documentarlos el día que venimos a hacer la charla, la conversación que ustedes vieron con el guía, me estaba acompañando Wendy Lapixi, Wendy ¿qué opinas del lugar? hola legión, muy buenas noches pues asombrada porque de día se ve lindo pero de noche se ve más lindo todavía, se ve tenebroso se ve con la expectativa de que vamos a encontrar eso es lo que me emociona entonces legión, acompañemos gracias a que el guía Luis Cruz nos contó de antemano cuáles eran los vagones más propensos a actividad paranormal el recorrido se volvió más misterioso y lleno de nerviosismo aquí es un vagón y está el metal pero eso se ve como que fuera la madera como que alguien estuviera subiendo las grazas yo también me equivoco no, 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 es que sí se escuchó se escuchó algo se escuchó como que la madera tomó o sea, sí se escuchó algo yo escuché mira pues cuando tú hiciste uy antes de eso yo escuché como un sonido de alguien como que haciendo ajá, como eso que acabas de hacer ajá pero eso sí fui yo pero viste tú sí, sí, sí uy, uy ajá pero ahí lo escuché como que alguien estuviera acá de nosotros sí en las gradas oí como que eran pasos oí ajá oí hágalo otra vez si está acá con nosotros podría ser un sonido Julio mira, 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 mira Julio mira, mira, mira se está encendiendo se encendió, se encendió ok ese es el eso que están viendo ustedes se apagó ese el detector de movimiento si alguien lo toca eso se enciende y ahorita que estamos hablando se encendió lo puede volver a encender por favor tóquelo tóquelo no te da pena ya no dejémoslo ahí vamos a ver si se enciende un ratito pero cada vez cuando tú dijiste que hiciera un ruido o si él estaba aquí y se encendió eso pero no nos percatamos porque estábamos de espaldas ahí estamos ¿está tu pixel? sí, sí, sí se está encendiendo se está grabando sí, sí se está encendiendo sí, sí se está encendiendo se está encendiendo Legión Legión estamos justamente en el vagón de carga les voy a contar en este vagón es donde se transportaba el equipaje de las personas obviamente las cargas de valores pero me contaban de que no solamente eso transportaban antes cuando una persona moría lejos de su pueblo de su aldea o lejos de la capital se transportaban los féretros o sea los cuerpos se transportaban en este vagón donde estamos acá y es bien común sentir aquí que hay una energía negativa en el sitio la verdad el día que yo vine y ustedes vieron las tomas en el video anterior yo me sentía no incómodo pero no me sentía mal ahora de noche es totalmente distinto y no sé si ustedes ya lo notaron pero qué calor se siente aquí adentro es obviamente un vagón de madera pero igualmente da bastante repeluz estar aquí adicional yo les puedo decir de que nos comentaban de que cuando el tren tenía algún accidente trágico en las vías solían meter los cuerpos de las personas acá pero no en cajón sino que así como que los pedazos los subían para llevarlos a la aldea siguiente para entregárselo a las autoridades entonces vamos a hacer una sesión de Spirit Box ahorita acá yo creo que vale mucho la pena el lugar y vamos a ver si logramos comunicarnos por si hay algo aquí vamos a empezar la sesión de Spirit Box invitando a lo que esté aquí a que se manifieste ¿cómo? tengo un detector de movimiento acá y vamos a encender ahorita el Spirit Box ¿hay alguien aquí con nosotros en este momento? si es así acérquese ¿casi? ¿casi o gracias? ¿casi? yo entendi gracias 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 está aquí con nosotros si está con nosotros díganos sí por favor sí sí ¿algo le molesta? ¿le molesta que estemos aquí? ¿no? sí 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 este es el vagón de pasajeros este es el de pasajeros aquí era donde la gente viajaba yo no lo hago o sea digamos esto era lo más cómodo que podías viajar en su entonces ¿será que la ubicación es la misma? porque imagínate si allá traía un cuerpo o sea que pasajeros estaba súper cerca y no sabías Fíjate que yo digo que había veces que sí, a veces que no. Me tiró lectura, pero muy, muy concisa. Ya vimos que está acá. ¿No? Ah, bien. Está más cerca. Vino más cerca. Está con nosotros. Vamos, sin miedo. Venga. Asómese. Sin miedo. Asómese. Haga algún ruido o haga algo. ¿Está acá? Ya no se te asomó, ¿no? Ya no. Pero si había alguien aquí, sí. Sí había. ¿Haga algún ruido? Vamos a ver. ¿No? ¿Ya no está? Espérate. ¿Se pasó? Nadie está haciendo ruido en los sillones. Ajá, se escuchó como que alguien se sentara. Como que alguien se hubiera sentado en los sillones porque son de cuero. Ajá, como que alguien se hubiera sentado. Sí, sí, también escuché eso, pero que se quedaron en los otros. Séntate. Espérate, espérate, mira. Ajá. ¿Algo así se escuchó? Así se escuchó. Pero nadie está. Pero nadie está pegado a los sillones para ver. Estamos subiendo al vagón cocina. Que si vieron el video, nosotros nos contaron una historia de acá. Que lamentablemente la cocinera tomó una decisión fatal para su vida en este mismo vagón. Esa era su cámara. Su cámara, perdón. Era la mesa con todo original. Donde consumían todos los alimentos. A la cena. Allí al fondo. Si ya tenés el próximo rostro, no te marca nada. No. ¿El lector? Tampoco el lector. ¿Cómo sentís aquí, Vix? Pues aquí se siente más frío. Sí. Fíjate que yo cuando entré, sentí una vibra bien pesada. O sea, de que entré, sentí así como que ahora se me puso la piel chinita. Y se fui yo. Quieto. Estamos en el vagón de cocina. Cuando antes los trabajadores estaban trabajando, obviamente en las vías, llegaba este vagón y les daba de comer y todo. Aquí había una cocinera. La leyenda o la historia, o sea, porque no nos contaron historias falsas, es que aquí una cocinera se quitó la vida. En este vagón en el que estamos. Entonces, hay personas que entran y escuchan ruidos, se ven cosas, pero asumen de que es por esta cocinera que pasan... Cocinera que pasan... Cocinera que pasan... Que pasan ese tipo de... Que pasan ese tipo de... Que pasan ese tipo de cosas. ¿Ahí? Sí. ¿Escuchaste? A ver, vamos a encender. ¿Hágase ruido otra vez? Sí, como que alguien caminó ahí al fondo. Es que como es de madera, todo se escucha. Sí, se oí el crujir cuando caminó. ¿Dónde se viene? ¿Dónde se viene? ¿Dónde se viene? ¿Oíste? 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 ¿Escuchaste? Como que hubieran botado un bote o algo así de atrás. Ahí como que hubieran abierto un vagón, la puerta de un vagón. A ver... Una sesión de Spirit Box más puntual fue requerida en uno de los vagones, los cuales nos contaron tiene más índice de respuestas a lo paranormal. Vamos a hacer una sesión de Spadebox que ya iniciamos con Pixie. Ella va a hacer un par de preguntas. Vamos a ver si captamos algo acá. Vamos a ver si esta noche es Pixie. Yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Siento que sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te quise si te están contestando? Me quiero comunicar con alguien. Solo hable. Solo hable, te dijeron. ¿Me van a contestar? Yo sí, te digo. Ustedes habitan este lugar. ¿Necesitan luz o necesitan una oración? Sí. ¿Sí? 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 Sí, se oyen ruidos allá en el fondo. Todo. No, no, no. Estoy bien. Voy a validar esta sesión. ¿Me lo permiten? Ok. ¿Me puede decir mi nombre? ¿Sí? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo me llamo yo? PIXI, dijo ahorita. Sí, usted es un hombre. ¿Quieren decirnos algo más? Sí. ¿Sí? ¿Sí? PIXI. ¿PIXI? PIXI. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿Cuántas personas están en el vagón de Jorge Ubico? ¿Tres? Tres. ¿Aquí hay algo? No, este es de José María Orellana. Aquí hay algo, mira, PIXI. Pero no sé. No sé, no sé. Sí. ¿Hay algo? Sí. Ahí está. Sí, ahí hay algo. Ahí está algo. ¿Cómo hay algo? Qué raro. ¿Por qué? Sí, en este vagón hay alguien. ¿Asómese otra vez? Ahí está. Oh, hay algo. Mira. Sí, hay alguien. Hay alguien acá. Este es el vagón donde... Ahí está, mira, sí, sí, sí. Sí, hay algo acá. No hay nada ahí. No hay energía acá. Pero mira, se va y se aleja y se acerca. O sea, ya como les comentamos, Augusto cuando enseña que está pequeñita la figura no es porque sea pequeña a veces, es porque está lejos. Y si no, ahí está más cerca, miren. Ajá. Hay algo. ¿No alumbres? Ahí está. Son dos. Sí. Ahí está, mira, este no. Ya no hay reflejo. Y es solo uno. Ok. Guau. Es solo uno. Oh. ¡Sí se escucha! Sí se escucha. ¡Shh! como que viene bajando grados, ¿no? pero eso es allá arriba puede volver a hacer ese sonido, por favor si responden cuando preguntas que se lo pueden hacer como que si alguien estuviera caminando ¡hágalo otra vez! ¿se oye? puede volver a hacer ese sonido Jonathan Luna detectó con el Ghost Tube una silueta la cual se estaba ocultando pero ese acontecimiento no sería el más misterioso que nosotros grabaríamos venga con nosotros, vamos sin miedo ¿ahí está, mira? capta una energía, o sea, capta que hay algo ¿está con nosotros? en las gradas donde siempre ingresa o donde mucha gente se toma fotos si está con nosotros, aparezca de nuevo por favor solo queremos... ahí está, mira ¿está con nosotros? aparezca de nuevo sin miedo solo queremos documentarle ¿está ahí? ¿qué fue? la campana pero... ¿quién la tocó? ¿quién la tocó? no hay nadie ¿qué campana? ¿dónde está? ¿qué campana? ¿dónde está la entrada, no? no ¿dónde está la entrada? ¿dónde está la entrada? sí, pero... ¿por qué la tocaron ahorita? no, sí no, es una hora para que la toque bueno, Julio, contanos ¿qué nos pasó? fíjense que... yo creo que se alcanza a ver en el video que tocaron una campana y la estamos buscando y no la encontramos pero alguien la tocó y algo más importante, Julio ¿quién la tocó? no encontramos a alguien ajá, o sea yo sé que de repente afuera anda gente pero se escuchó aquí adentro y no sabemos quién la tocó y no hay hace un paneo para allá o sea, no, no, no hay no hay nadie o sea, estamos completamente solos en el lugar estuvimos grabando con el post-tub, ¿verdad? y no hay nadie o sea, vean esto no está... no hay nadie no hay nadie ya encontramos la campana que nos sonó a nuestras espaldas es la que está arriba de la locutora o sea, esta ahorita no hay quien no la pueda tocar y ahorita acá está Luna está la cadena y miren, no... no toca, o sea no, no, no hace movimiento pensamos pensamos al principio que alguien había venido y la tocó, ok ya nos corroboramos acá y nadie la tocó y no se puede tocar o sea, miren no se puede tocar entonces, esta es la campana que alguien nos tocó ya habíamos escuchado de que tocan el silbato cuando es hora de cerrar el museo eso sí lo sabemos pero la campana no las tres locomotoras creo que tienen campana no sabemos cuál de las tres sonó pero sí nos acaban de sonar esta campana pues Legión hasta aquí la investigación de esta noche en realidad un lugar bastante bastante misterioso entiendo el por qué muchas personas me han dicho que venga aquí al lugar la verdad que nos falta tiempo para poder escudriñar cada vagón para ver cada misterio de cada punto me ayudó mucho que FEGUA nos haya dado la autorización de venir antes a investigar Pixi me acompañó ese día a hacer la charla Pixi ¿qué opinas ahora que ya vivimos lo que don Luis nos contó en su momento? pues sí se siente cierta vibra en ciertos vagones como él nos contó en la historia o en la entrevista de noches totalmente diferentes misterioso tiene un enigma que te que te prende en el sentido de que tú quieres grabar todo como decís pero el tiempo a veces no nos ayuda pero la verdad bastante emocionada y agradecida con FEGUA por habernos dado la oportunidad de venir a grabar de noche esa vez Luna no nos pudo acompañar por horarios laborales pero tuvo la oportunidad de venir a investigar pocas personas han venido de noche acá entonces Luna ¿qué opinas? pues muy misterioso un lugar muy intrigante y pues creo que nostálgico definitivamente eran otras épocas uno se queda pensando cómo era ese tiempo y dejando de un lado eso pues las respuestas que tuvimos fueron muy significativas definitivamente entonces Legión espero les haya gustado créanme lo que fue un trabajo arduo poder conseguir este sitio agradezco nuevamente a FEGUA y a las personas que nos abrieron las puertas y pues nada muchísimas gracias por haber visto este video y pues nos vemos chau muchas gracias por haber visto este video completo recuerda que si te gustó puedes compartirlo comentarlo y dejar tu like yo soy el Julio López que no te gustó no te gustó Gracias.